En las instalaciones del Centro Vacacional La Trinidad, se llevó a cabo este 11 de diciembre la inauguración de 20 de 114 habitaciones, con lo que se busca incrementar la calidad de los servicios. Aquí se aplicó una inversión de 7 millones de pesos. Ariel Leiva Almeida, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, explicó que este proyecto es autosustentable de los ingresos que se tienen de la operación de los centros vacacionales de La Trinidad y Malintzi. Entre la remodelación de este hotel y el del otro centro vacacional de La Malintzi, estamos hablando de 30 habitaciones remodeladas. El Instituto está invirtiendo en mejorar sus instalaciones y la segunda es que sale de los propios recursos que generan los centros. Eso tiene un tercer aspecto benéfico, que si mantenemos la promoción, se mejora nuestro servicio, se sigue mejorando el servicio, como se ha estado haciendo. El año que entra tendremos recursos adicionales para iniciar otro proyecto probablemente similar a este. Se espera un balance de los recursos obtenidos durante 2014 para poder continuar con el apoyo de remodelación en el resto de las instalaciones. Un espacio muy disfrutable para familias, para convenciones, para eventos. Sin embargo, bueno, pues es cierto, el tiempo transcurrido, pues ya tiene unos efectos, hay que cambiar puertas. Cuando se construyó el centro, pues por ejemplo no había algunos tipos de baños que ahora hay, las cajas de seguridad que vieron, pues eso es una ventaja importante, que vamos a seguir trabajando para que todas las habitaciones del centro la tengan. Leiva Almeida señaló que se trabaja en convenios para que las empresas afiliadas al IMSS puedan hacer uso de estas instalaciones con algunas ventajas planteadas. Es muy buena época, ahorita ya hay eventos, ya empieza el periodo casi vacacional, pero lo queremos es que sea más parejo, pues. Se han hecho algunos convenios con empresas, se está promoviendo eventos de trabajo de algunas empresas que son, por supuesto, cuyos trabajadores están afiliados al IMSS para que usen estas instalaciones. Se espera que para los últimos días de diciembre se tenga una ocupación del 70% y en fin de año se llegue a una ocupación del 100% de los centros vacacionales. Durante la inauguración estuvo presente la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán, quien constató los trabajos realizados. Con información de Diana Zempualteca, Sistema de Noticias.